Además del reconocimiento que brindó a Guaidó, el secretario general de la TOLDA, Alejandro Aguilera, tras el acuerdo firmado el pasado lunes entre partidos minoritarios y el régimen, resaltó el rotundo rechazo a dicho pacto. Sin embargo, aclaró que todavía apuesta a un encuentro político por las siguientes razones. Desde el Movimiento Ecológico de Venezuela, nosotros ratificamos nuestro apoyo al presidente Juan Guaidó, al presidente encargado, nosotros no satanizamos ningún tipo de propuesta de diálogo, de hecho hay propuestas que son totalmente válidas. Nosotros no estamos en contra de cualquier tipo de diálogo que haya con el gobierno nacional. Lo que sí estamos muy claros es que tiene que estar involucrada la máxima representación, porque está embestida en pueblo, de la oposición, que es la Asamblea Nacional de Venezuela. Por eso este preacuerdo que acaban de firmar unos partidos minoritarios, tiene que ser desarrollado, tiene que ser pulido, tienen que ser involucrados los grandes actores de la oposición de Venezuela. En este caso estamos hablando específicamente de la Asamblea Nacional. En este sentido también precisó que un escenario electoral es la única solución para frenar la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Hasta que haya unas elecciones generales nacionales, específicamente las que se están impulsando son las presidenciales y la de la Asamblea Nacional, que permita que Venezuela entre en un proceso de modernismo y se desarrolle la nación, y podamos atacar con inmediatez la crisis humanitaria. El ecodirigente espera que los líderes nacionales tomen acciones concretas, pues señaló urgen medidas que desarrollen un cambio en el país. Reporto desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.